de la mañana decidimos salir nuevamente del set para aprender nuevas cosas y más cuando tienen que ver con el autorrescate o más conocido como el ISR, el Infant Swimming Resort. Y hoy estamos con Andrés Plata, que nos va a contar un poquito más de esto que la verdad preocupa a todos nosotros al momento de querer brindar los primeros auxilios a nuestros hijos. Así que, Andrés, bienvenido al café de la mañana. Gracias, Laura. Un saludo para todos los televidentes. Te cuento. ISR es una técnica americana que lleva más de 50 años trabajando por el bienestar de la población infantil. En Colombia tenemos ocho instructores, de los cuales uno en Santander, aquí me presento. Ya llevo ya prácticamente tres años trabajando con los niños y bueno, yo creo que es una oportunidad muy chévere enfocarme y estar cerca de los niños en el agua para que aprendan nuevas habilidades. Y precisamente hablemos sobre ello. ¿Qué enseña el ISR? Bueno, lo que se enseña es la destreza, que desarrolle la destreza de poder defenderse en el agua, como llamamos supervivencia acuática. Son habilidades que día a día vamos trabajando durante un tiempo determinado para que al finalizar el entrenamiento o el programa, el niño esté en capacidad de defenderse en el agua. Bueno, ¿en eso también tienen que verse involucrados los padres de familia o cuál es esa metodología que ustedes usan para poder aplicar esta técnica? Bueno, realmente los padres de familia, el aporte que dan desde afuera es máximo, porque es un apoyo psicológico, una motivación constante, porque soltar a los niños, llamémoslo así, con alguien desconocido que ven por primera vez, se hace difícil, tanto para el bebé como para el niño. Este programa o este entrenamiento tiene una duración dependiendo de las edades y dependiendo del ciclo. Manejamos dos ciclos, en los cuales el primer ciclo va desde los seis meses hasta los 18 meses. ¿Qué enseño ahí? Enseño a que el niño cuando tenga una caída accidental al agua, tenga la capacidad de estar en posición boca abajo, gire para quedar en posición de flotación hasta que sea rescatado, ¿vale? Todo el tiempo necesario para que sea rescatado. Y ya el segundo ciclo lo manejamos a partir de los 18 meses hasta los seis años de edad. ¿Qué enseño ahí? Habilidades de natación, flotación y natación para que llegue al borde y por sus propias habilidades se rescate. Bueno, y me imagino que hay que tener bastante paciencia y que todo es un proceso. ¿Cuántas clases toma el haber o el poder aprender esta técnica? Bueno, para los más pequeñitos que son de seis meses a los 18, trabajamos de cuatro a seis semanas. Todos los días vamos de lunes a viernes y cada clase tiene una duración de diez minutos. ¿Por qué diez minutos? Porque realmente el trabajo es intenso, la clase es totalmente intensa y se da un tiempo de diez minutos porque ya después de eso puede que nos presente una fatiga. Entonces, cuando hay fatiga, sencillamente pues el niño no va a adquirir el conocimiento, no va a adquirir la habilidad que se le está enseñando. Ya para el segundo ciclo, que es lo niño más grandecito, que es la habilidad de nadar, flotar, nadar, vamos de seis a ocho semanas. Lo mismo, de lunes a viernes con una duración de diez minutos de clase. Bueno, hay algo que estamos viendo y son unos flotadores. Yo creo que los papás también se preguntarán cuál será el indicado, depende de la etapa en la que se encuentre mi bebé. ¿Sí vienen siendo seguros? Ningún flotador es seguro. Dan una falsa sensación de seguridad. Eso es lo que pasa con los flotadores. Cuando tú ingresas a un niño en el agua con flotador, sí, flota. Pero ¿qué pasa si ese flotador se pincha, se desinfla? Resulta que el niño, pues, al no tener esa seguridad, pues, se va a ir al fondo y muy difícilmente, pues, pues, se salve realmente, llamémoslo así. Entonces, no son seguros los flotadores. Es decir, que se enseña a que uno o que el bebé se pueda autorrescatar sin necesidad de utilizar un flotador. Exactamente, de eso se trata la supervivencia acuática, de autorrescate, que él mismo tenga la capacidad de flotar y esperar hasta que sea rescatado. Menciónanos también algunos ejercicios que se trabajan cuando se está aplicando la metodología. Bueno, primordialmente hay que darle la confianza y la seguridad al niño, de que se sienta seguro en el agua, porque eso parte de ahí, tiene que sentirse seguro en el agua. Y aparte de eso, que le guste el agua, que se enamore del agua, que respete el agua, porque el agua también necesita de que la respetemos para prevenir cualquier tipo de accidente. Entonces, lo que hago primero, lo que hacemos primeramente es enseñarle al niño a que esté tranquilo, a que esté seguro, a que lo disfrute. Y de ahí, pues, se va desencadenando todas las actividades que desarrollamos o todos los requisitos que tenemos nosotros, como el manejo del cuerpo, cómo enseñarle a respirar, cómo cerrar su boquita para que no se tome el agua, cómo respirar cuando ya está en flotación. Entonces, eso es una secuencia de requisitos que se tienen para lograr realmente el objetivo. Bueno, y qué hacer también cuando un papá de repente ve a su hijo ahogándose. ¿Debemos lanzarnos por él? ¿Debemos esperar a ver cómo él reacciona? Bueno, después de trabajado, después de terminado el entrenamiento, la recomendación que se le da a los padres de familias que estén siempre pendientes de él. Por muy técnica que tenga, por muchas habilidades que el niño haya desarrollado, siempre debemos estar pendientes en el agua. Nosotros vamos a una oficina con un bebé, pero estamos pendientes del celular o estamos pendientes de otras personas o estamos en una fiesta. Un caso que pasó hace dos, tres semanas en Antioquia cuando un niño desafortunadamente se agó y los otros estaban allá enfiestados. No descuidemos a los niños, no los descuidemos, por favor. Por muchas habilidades, sí, él va a tener la capacidad de autorrescatarse terminado el entrenamiento de ISR, pero no por eso quiere decir que estemos confiados y los vamos a votar a ver qué pasa, a ver si sirve, a ver si no sirve, no lo hagamos. Eso no va a pasar. Muy bien, así que tengamos para finalizar esas recomendaciones, menciónalas para que los padres de familia puedan tener en cuenta al momento de ver este caso o si quieren que su hijo también aprenda a ese autorrescato. Bueno, como lo decía anteriormente, cuando estemos en piscina, por favor, pendientes de los niños, pendientes de sus hijos, no los dejemos solos, no chateemos, no cojamos el celular, estemos con él, estemos con ellos acompañados en el agua. Eso es fundamental y es primordial. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como andresplata30, en Facebook Infant Swimming Resort, hoy es el Ebu Caramanga y bueno, ahí me pueden contactar, ahí está mi número de teléfono y con gusto los atenderé. Muy bien, de esta manera nos despedimos, esperamos que ustedes hayan aprendido un poco de ello y de transmitir esa seguridad a nuestros niños y niñas al momento de estar en la piscina. Así que nos vemos en una próxima ocasión.